Sí, no, estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela. Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder como la Presidenta, que siempre cada día está trabajando sobre su lucha contra la narcodictadura. Entonces yo no podía entender por qué ellos decidieron a ir a hacer esto. Como yo he dicho, fue sorprendente, un poco decepcionado también ver a los oficiales aquí por ahí. Yo sé que la Presidenta ha dicho varias veces en privado y en público que ella está luchando fuertemente contra el narcotráfico. Entonces fue sorprendente ver esto. Puede revisar la información del Departamento de Justicia en los Estados Unidos. El ministro de Defensa en Venezuela es uno de los sancionados y yo creo que había una reunión con él durante una visita oficial a Venezuela. Entonces eso fue un poco sorprendente. ¿Y hay investigación sobre estas personas, embajador, de parte de los Estados Unidos? Fue sorprendente. Solamente estamos trabajando con el gobierno aquí muy cerca en asuntos de defensa y fue una sorpresa para nosotros encontrar los oficiales sentados al lado de un narcotraficante basado en Venezuela.